Al amanecer del 11 de septiembre, en Valparaíso, la armada controló rápidamente la situación sin derramamiento de sangre. En Santiago, el cuerpo de carabineros tomó el control de servicios claves, mientras en el centro de la capital, sus efectivos cooperaban con los del ejército y la fuerza aérea a eliminar la breve, aunque encarnizada, resistencia armada de los irregulares marxistas. La eliminación de los focos de resistencia armada se consiguió alrededor de las 3 de la tarde del día 11 de septiembre, poco después de que Allende pusiera fin a su gobierno y a su vida con un arma soviética que Fidel Castro le había donado. ¡Suscríbete al canal!